Hace falta una matancera en el barrio de Tepito para dedicarse a su novedad amigo Juanito y sus siete hijos que teníamos como seis caguamas de no verlo, que bueno que nos acompañen mi canal Juanito. Saludo a la autoridad que ya está presente con nosotros, un saludo especial, que bueno que nos acompañen. Vámonos con este tema, hace falta una matancera para la gente que está bailando, sí, en la fiesta de mi niña la lala. Y sus estrellas Échale sabor Vamos a bailar, dice Báile la rara, cántela rara, báile la rara Pero oye Báilala con su tambor Sabroso Báilala con su tambor Saludo para el ser de Chucho Carranza Para el chanquita de Tepito Ya llegó el chanquita Y con un poco el sentimiento Mijalale lo mejor, mijalalito el oso Toda la vida Báilala con su tambor Pero que rico gozamos Báilala con su tambor Báilala con su tambor Y asamos el michelano a su tambor Mijalale lo mejor, sí, en la fiesta de Tepito Y asamos el chanquita de Tepito Y asamos el chanquita de Tepito Y asamos el chanquita de Tepito Saludo para el chanquita de Tepito Abuelo, Nabuco Se acuñó el Juan directamente desde Televisa Ya llegó Charlie Valentino Jr. Ya presente, sí señor ¿Cómo dice? ¡Sabroso! Y dice Báilala con su tambor La sonora, la sonora Échale con sabor Báilala con su tambor Que pongan boleros rumbo a Guarache Camina Azul Báilala con su tambor Ya llegó la madrina de Ramos Cando y guaracando mi ritmo Báilala con su tambor Báilala con su tambor Báilala con su tambor Échale otro ganchito Échame ese piano Como me gusta el piano, sí señor Ahí va Segunda llamada para los chambelanes Ya llegó la madrina de Ramos Báilala con su tambor Si capítulo es Bóla, va ¿Cómo dice? ¿Quién sabe, ah? Aquí tenemos el último juguete Báilala con su tambor 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 Ánimo, José Alfredo Báilala con su tambor 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 Bueno pues sobre esta banda sigue llegando Esto se está poniendo rico, sí señor Ya los chambelanes se están preparando Los están poniendo en tacuche, sí señor Vienen de misa por eso están así Vienen muy tranquilos los que salieron de la misa Y se vinieron para acá Grupicho ebriano Tú no eres chambelán, ya estás muy rujo Parece chambelán, foqui, tú no güey Este güey todavía da el gatazo Son los padrinos de misa y de último juguete Vamos a seguir bailando Hace falta una salsita para que usted siga disfrutando Aquí en el barrio de Pito, en Micheladas doblez Ya llegó mi canalito El Negro Que todavía huele alcohol del viernes Y tiene para la mañana amanecer todavía oliendo alcohol Un saludo a los mis caballeros de la salsa Mi chaparrito Rodrigo Que ya está presente con nosotros aquí En esta gran ocasión y en este sitio Y en este lugar Vamos a bailar Eso se lo va a explicar A Juanito Video Filmaciones Ven que se acuerda De uno de sus tantos amores Juanito Cada vez que te he visto llegar La leo Ay leo ¿Cómo dice? Salud a mis canalitos los pitbulls que llegaron A darle superracaso a los pitbulls Nuevamente estúpido probé Ay a hacer tortillas Ese dulce y amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Mi amigo Chaparrito Rodrigo Mi canalito César Caballeros de la salsa de los originales Sí señor No dejas caer sin compasión Miras con desprecio cantor Saludos con cariño pa' mi amiga Yadina Sí señor Creo que vas con el soporte Acabes tan locura de una vez No vuelvas nunca más ¿Cómo dice? Oye Una vez más A ti Estamos en la doble C Rando las pérdidas De este amor Ese es mi ratoncito El auténtico rey de la cesárea del Ips A ti Llorando nuevamente este dolor Capito Cayito Jorge de San Mateo Todas mienten Menos novia Lo que es vivir Si no estás Tú Y dice La vez que te pongo llegar No pensé que te ibas a morir Mira que sabores Pero nunca te quedaste aquí Ándale mejor chuchito samurái Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón Y amiga mamá de Shanga Productions No vuelvas nunca más a mí ¿Cómo dice? Una vez más El ratoncito Adito a las mamás solteras Con cesárea del Ips Adito y aferrado Ya siempre, amor Me quedaré Aquí Si no trae bolsa Sí, pero no sirve Dice el ratoncito Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Como dice Cámaros cari Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar Échale con sabor No pensé que te ibas a margear Pero nunca te quedaste aquí Y desde el fondo de mí Habías tenido una michelada La iguana Antes que pierda Pobrecita Tienes sed No vuelvas nunca más A mí ¿Cómo dice? Ahí va Una vez más Ya llegó el famoso Juanucho Ahora tengo que aprender A ti Misus y Misera Misera y Misus y la dobles Una vez más Sí, señor, gracias La barra y el verraco Sí, señor Ahora tengo que aprender ¿Cómo dice? ¿Qué es vivir? ¿Qué es vivir? Mira qué sabor Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a margear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas Saludos a la necesidad Para las auténticas y originales Madrinas del engaño Una vez más Sara y Susi Las madrinas de las todas 20 Currando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente este valor Y Si me preguntarás Saludos a mi Tocallito Jorge de Salma Cuentos Sigue siendo tu dios El de Javigo Saludos a ese aloe Nuevamente te diré que sí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Diga la melodía para continuar en esta tarde social Vamos a seguir bailando en la pieza de Mirilla La Lala Sí señor Aquí desde el barrio de Tepito Michaladas doble S Gracias hoy estamos festejando Sí señor Sobre ese poquito lo mástico Sí señor Y estamos pues muy contentos Sí De poder seguir haciendo música Para la gente que nos acompaña Sí En esta ocasión y bueno Vamos adelante Aquí en esta ocasión En música El cariño para ustedes Que nos acompañan amigos Esto sigue mejor Vamos a checaros a esta cumbia sabrosa Vamos a bailar No estamos micheladas Doblez en la barra Y el berraco para bailar Vamos a dedicarse a la doble gente Valle del Charco Para Gaby Parojitos Cumbia Mera Ya no se acompaña Sí señor Berraco Saludos para las manos del S Para Fabiacito Peña El besito es de a 300 Sí señor Por amor fingido Berraco ¡Eso le vamos a bailar y dice! Mira que sabor ¡Ay bien muchachos! Vamos a parrandear ¡Ay bien muchachos! Vamos a parrandear Saludos para Chucky Abenayme para Efra y Navi Fabián Peña Paz Manichimi Los redores de la 57 Mario de Tepito Vamos a los mujeres La llego de Sancero De la Chica de Tepito De la Chica de Tepito De cuau tepec Sabroso De la Chica de Tepito Oye muchachos, vamos a parrandear Oye muchachos, vamos a parrandear Y a mi negra se puso la cinta colorada La comienza candela Vámonos a mi negra Con la cinta colorada Quiero amanecer Con la cinta colorada Vámonos a mi negra Con la cinta colorada Que yo quiero que te pongas Díganle al Marquito Nietzsche y los petajas, sí señor Díganle al Boqui Díganle al Rodri Esa le gusta a vos Y se la desorganización los flacos, sí señor Oye muchachos, vamos a parrandear Oye muchachos, vamos a parrandear Y a mi negra se puso la cinta colorada En mi negra se puso la cinta colorada La comienza candela Con la cinta colorada Vámonos mi negra Con la cinta colorada Vamos a bailar Con la cinta colorada Quiero que te pongas Con la cinta colorada Vamos a gozar Con la cinta colorada Oye linda morenita La cinta colorada Mira que se va a acabar La cinta colorada Verraco Hola cinta sabrosa Para continuar señoras y señores En esta tarde especial No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz No, no, no basta rezar Hacen falta muchas cosas Para conseguir la paz Se reza de buena fe Se reza de corazón Y también reza el piloto Cuando parte en el avión Para ir a bombardear A los niños del Vietnam Vamos a continuar amigos nuestros Sí señor La gente sigue disfrutando ya Está con nosotros aquí en esta tarde Desde Michoeladas doble S Donde nos está grabando Mi gran amigo Juanito Videocimilaciones Vengi Sí señor Está presente con nosotros Aquí en esta tarde especial Vámonos con este tema Un clásico de la música Del barrio de Tepito Para mis caballeros de la salsa Que nos acompaña Mi amigo Censar Mi amigo Chaparrito Rodrigo Al cual les enviamos un saludo Como siempre Sí Desde la cabina del Verraco Un clásico de Venezuela Para bailar Vamos agarrando pareja Se llama y nos dice Ya estoy preparando viajes Para irme de paseo Mira que sabores He comprado dos pasajes Ya va a bailar el cuñeco El deseo El de regalo de la pesejada ¿Dónde tú vas? Ya chate A la luna Acaba con él mamá changa No, ya estás durmiendo No, ya estás durmiendo Ya va a bailar el cuñeco ¿Cómo dice? Échale el sabor Ya estoy preparando viajes Para irme de paseo He comprado dos pasajes Salsa, güey, lleno Danzones, salsa A la isla del tefeo Mira como dice ¡Uy! A Puerto Rico me voy Oye mami prepárame la maleta Que me voy y me voy A Puerto Rico me voy A Puerto Rico me voy Oye pero que rico se goza Toma el paso a lo con A Puerto Rico me voy Con el gran coco yo voy a gozar mamá A Puerto Rico me voy Y un paseíto te quiero dar Apúrate que nos vamos A Puerto Rico me voy A comer, a comer el buen lechón, lechón, lechón A Puerto Rico me voy Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico A Puerto Rico me voy A brotón, a brotón Ven y ven y baila mi son Saludos en especial para Que nos acompañe Este pablito Porque prensa M Y que lo diga el diablo Esa es la esa Y quien lo ve Para mis blancos Si señor Mi comadre azul y rosa Sabroso Oye mira ya está hablando Allá con los marcianos La luna Como dice Saludos para un consolador Que diga de consolación Para mi perrita mayo Si señor Ahí va Verraco Como dice Échale Vamos a bailar Échale con sabor Otro ganchito para el chamaco Del toreo Nos acompaña Corrito de Venezuela A ver Y que lo diga el diablo Y quien lo ve El diablo Acalao Oye mira ya está hablando Allá con los marcianos La luna Bueno se acompaña Dana De la pana Verraco Échale con sabor Y dice Verraco Ya está Et Quero Ti Si quieres debajo para que platique Está ahí pedo mi Rodríguez Que debajo tú platicas En la fiesta de mi niña la Lala Eso se lo voy a dedicar a mi Susi y a mi Sara Que bonita cumbia y sabrosa Aquí en sus micheladas una vez más Gracias por invitarnos Vamos a bailar Que bailes Rodríguez No, mejor ya no Ya con ese A Mis amigos organizes son los flacos Hasta corazón no llores Tu vida no tiene remedio Saludos a mi amiga Marianita, sí señor Marianita Ramírez Tu vida no tiene perdón Ay corazón Esa negocia es la organización que está de moda La todas mienten Tu vida no Que bonita gorra, gracias Tu vida no tiene perdón Ay espetaca de las damas que por la longaniza Y dice Corazón ingrato Saludos a mi amiga Marianita en Mocha Saludos a mi amiga Marianita en Mocha La familia me de la organización 360 Marta Catitlan 22 de diciembre con quien La organización Los Magos 29 de noviembre Víctor Pérez, Amistad Caracas y La Farra Y dice De volver no puedo La banda chinoa de la Meche La banda R8 No puedo porque me engañaste Ay corazón Saludos para Luis Gonzaga de Ceballos de Charco Me pide volver No puedo Mira como dice No puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Ay corazón Corazón que yo a ti te pertenezca Corazón Y si el destino no ha querido Corazón que yo a ti te pertenezca Corazón Saber Esa es Fabiancito Pérez Y la todas mienten Vamos a bailar dice Corazón no llores Tu vida no tiene remedio Esa es Orlandito Tu vida no tiene perdón Ay corazón El ruso Saludos para el ruso Corazón no llores El ratoncito Jorge del San Mateo Ferri Oscar Fabián Tu vida no tiene remedio El mori Los blanditos y las todas mienten Si señor Tu vida no tiene remedio Vayaelos para la banda de la comuna Cruz de Rojo acá Se me ve raco Se me moví Se me va a ser corazón Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón En vano Me vas cautivando Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón Ya llegó Marcito Si señor Como dice Y la festejana que Me pide volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo Porque me engañaste Ay corazón Me pide volver No puedo No puedo Porque no te quiero No puedo No puedo Porque me engañaste Ay corazón ¿Cómo dice? Y si el destino no ha querido Corazón que yo a ti te pertenezca Corazón Y si el destino no ha querido Corazón que yo a ti te pertenezca Corazón Basta corazón No llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Ay corazón Mira que sabroso Corazón ingrato Teniendo otro dueño Corazón Por aquí salgo de pelos En vano Te vas cautivando Corazón Ingrato Teniendo otro dueño Corazón Saludo a la especial Para Danila Saludo para ella Si señor Mi amigo Gaby La barra y el berreco Ay con la doble C Será bonito Pero ingrato Corazón Será joven Pero sincero Corazón La música rica para bailar Desde el día Desde Micheladas Desde Micheladas Doble C Gaby Mamé En presencia tuya Mi preciado rapaz Tú estás mal ¿Para qué te digo carnal? ¿Cómo te dijeron? Hacia domar Son las pies que el baile está caliente Y sigue llegando la ¿Cómo dice? Tú no la quieres dejar bailar ¿Cómo quisieras ver a dudar? ¿Qué más tengo que decir? Estás de lo peor ¡Ay no! Ya te vi así Y si vas a seguir deprimido Deja esta cara de marido Contigo Contigo tu negra se va a aburrir Dejaste un hombre triste Siempre una mujer feliz Contraste esa mujer Hombres que en ti le siempre hay bien ¿Cómo dicen? Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista conquista de nuevo a esta mujer No sé si es como para alegrarse Mi querido rapaz Pero nadie aquí Mira que se va Ya te aguanta más Son las tres y la fiesta revienta Deja a esta negra contenta Deja a esta negra bailar en paz Vamos a la salsa como dicen Siempre dice siempre una mujer feliz Contraste esa mujer Hombres que en ti le siempre hay bien Vengan a la salsa Vamos a mirar Yo nombre dice siempre una mujer feliz Contraste esa mujer Hombres que en ti le siempre hay bien Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista de nuevo a esta mujer No sé si es como para alegrarse De mi querido rapaz Pero nadie aquí Ya te aguanta más Son las tres y la fiesta revienta Deja a esta negra contenta Deja a esta negra contenta Deja a esta negra bailar en paz Deja a esta negra de tu cabeza Conquista de nuevo a esta mujer Inicia Y suelta la que ya baila sola Caballeros de la Celsa Caballeros de la Celsa Caballeros de la Celsa Y negro de mi zaparrito Rodrigo Sí señor ¡Pollero! Berraco Déjala, déjala Te digo Déjala bailar Que a esta negra bailar en paz Oye Mira hasta que esta mulata negra Dame al chatito A lo que no es chatito Es Oscarito Deja a esta negra bailar en paz Tu negra que está bonita, pida mamita, sácala y déjala en paz. ¿Aigo me cao riná? Ah, no, no, tampoco es el niño. Saca la mulata, mira negro, aquella baila sola, aquella es tremenda gozadora. En esa negra baila, que baila en paz. ¡Qué bonito bailan las luces! ¡Vamos, baila! ¡Baila más! Baila mejor que el Rodri. ¡Baila más! ¡Baila más! ¡No es el único Rodri. ¡Oye mi canto! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Oye, mira esta que esta mulata negra, voz alta, rosona, aquella baila sola! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Baila más! ¡Y sus estrellas! ¡Baila más! 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 Ya mi corazón, yo ya no te quiero Ya no te quiero Mira, mira, verte a mi corazón Mira, y la lana que Verte a mi corazón Está muy festejada, eh Todo por su cumpleaños, Demi Lala Todo por su cumpleaños Mi canalito, el oso Mi orejón, mira Toda la vida Verte a mi corazón Mira, mira Cámara, Juan Lucho Verte a mi corazón Rodrigo Verte a mi corazón Mira, me voy a dar ¿Cómo dicen? Verte a mi corazón Sabroso Caballeros de la salsa, sí señor Verte a mi corazón Hoy estás arrepentida Vienes buscando perdón Mira, me voy a dar Mira que el sabor, eh Verte a mi corazón Verte a mi corazón Verte a mi corazón Pero yo ya no te quiero Ya no te doy mi perro Verte a mi corazón Verte a mi corazón No le pongas mucho filtro No le pongas mucho filtro Verraco Mira, mira Verte a mi corazón Verte a mi corazón Solo me diste el dolor, te digo Verte a mi corazón Verte a mi corazón Verte a mi corazón Mira, negra Verte a mi corazón Mira, negra Verte a mi corazón Verte a mi corazón Verte a mi corazón Que llegó el rumbero Y es bravo Soy el muleto, rumbero, rumbero soy Del barrio Jesús María Valgame Dios Que cuando llega una rumba Se alarma todo el solar Vamos a seguir echándole ganas Porque el tiempo se nos viene encima Y lo vamos a hacer de esta manera Al compás del verraco Una clásica para casi despedirnos Ya en un ratito nos vemos En el peñón de los baños La presencia del verraco Sí señor Vamos a bailar con estos sabrosos Que tenemos listos ya En la fiesta de mi niña La Lala Vamos a hacernos sabrosos Al compás del verraco Sí señor Para bailar y cosas Vamos a bailar Juanito No porque tienes que trabajar Perdóname Juanito ¿Cómo dice? Si pudiera Preguntarle A la luna Y a las estrellas Y si el viento Ese tema de José Luis Rodríguez Sí señor Me taca el viento Zaragoza No puede encontrarte Yo quisiera No perder Ya está bailando una festejada ¿Eh? Eso le gusta a mi ratoncito A mi tocallito Jorge A Orlandito Al ruso A la perri Vuelvas Al chatito que diga Oscarín Y a Fabián La todas mienten ¿Cómo dice? Yo Te adoro Y adoro Pido mío Pido mío Pido mío Pido mío Mira que sabores Cámonos mi ritmo La banda de Jacalandia Sí señor Para vivir sin ti Vuelve Le preguntaba a la luna Y a las estrellas Vito gallito Jorge De San Mateo Con amor para sus locas Vuelve a mí Azul y rosa Mi comadre Por las noches mamás Para mí su lago Como siempre Vuelve a mí Yo siempre te abierto Y nunca tú estás aquí Vuelve a mí Talá que no sirvienes El agua al tomo Y te pito Abuelo la boca Su coñadito Juan Desde Televisa Sarri Valentino Junior Se anda con el Pancho Felicidades 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 Que perra mi amiga Echale con sabor y dice Salud Gonzalo Para mi amiga Danegra Que nos acompaña Sí señor Mi amigo Gabriel Sí señor Vuelve a mí Vuelve a mí Oye mira por las noches mamacita No puedo dormir Vuelve a mí Yo siempre te abierto Y nunca tú estás aquí Vuelve a mí Ay que perra Estás echada como vaca Salud 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 a mi comadre Mayessi La voz Manny se para la culera Mírala que perra Cachorrita Mira la que bonita Me mando un besito ayer en el Uyuyuy Mírala que perra 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 Echale Marquito Nietzsche se estrella por mi mujer, vuelve a mí, vuelve, vuelve a mí, vuelve a mí, oye mira por la noche mamacita no puedo dormir, vuelve a mí.